SONY PUNTO IT SE PODRIA ESTAR EN MCDONALD ASI ES, ESTE KIPPASTA MUY POPULAR DE TERROR Y MUY TERRÍFICO SONY PODRIA ESTAR EN LA CAJITA FELIZ DE MCDONALD EN MES DE HALLOWEEN ASI ES, EN MES DE HALLOWEEN PODRIA ESTAR SONY.EXE EN LA CAJITA FELIZ ES UN PERSONAJE MUY POPULAR QUE LOS NIÑOS LE GUSTA A MESAR QUE ESTE PERSONAJE ES SANGRIENTO Y MCDONALD OBVIAMENTE PODRIA ESTAR SONY.EXE QUE OPINAN USTEDES, CREEN QUE VA A ESTAR EN LA CAJITA FELIZ? Y LO VEMOS EN EL PROXIMO VIDEO, REGUDAN DEJAR UN LIKE Y SUSCRIBIRSE BAE BAE